Música Bueno, vamos a cortar un jamoncito de María Prisima, hermanos Es un jamón de... es un cruzado, o sea, del 50% Tiene que ser de 35% de ibérico y 25% de durolla Es un reserva, que me llaman reserva O sea, los huertos tienen que venir con el manchamo O sea, como es toda una fiesta casera Y le he colocado así, le ha metido tanto ahí que yo no le quiero mover Como se va a gastar entero Pero si mañana nos lo vamos a comer Vamos a hacer la cosa, vamos a limpiar A ver si tengo este cuchillo, voy a tener que afilar Lo primero es limpiarle... Esta noticia va yo para encender, eh Para encender la... ¿El asolumbre? El asolumbre, bueno La vivaína ¿Sabes? También lo puedes reír, eh Tengo la posibilidad, mucho hambre, ¿sabes? Soy yo como para comerme esto Aquí te dejo... Muchas gracias Estamos aquí en casa del hermano de Cristóbal Que es su cumpleaños hoy Voy a... A luchar Te saca otro cochino Tengo... Aquí cosas para... Si tienes que grabar algo Tengo aquí cosas haciéndose, ¿eh? Ah, ya tienes ahí ya Tengo aquí cosas haciéndose, mira Tengo aquí cosas haciéndose ya la... Eso ya se puede hincar el diente y todo, ¿eh? Sí, ya... Esas, ya está Has dejado este agarrado de cojones, ¿eh? El jamón Escaparse no se escapa No, no Oye, vamos a ver Le he puesto y como se puede dar vuelta Todo lo que quieras Me voy a abrir como uno blanco Para darle luego la vuelta Es un cajón si quieres echar el tocino Sí, ahora lo ha hecho todo Ahora lo pones donde quieras Para... Lo dejo ahí para sintiamos que encender Unos descochadores Bueno, pues se va limpiendo así Y listo, es lo amarillo, ¿eh? Lo amarillo Limpias todo por eso, ¿no? Después lo limpia entero Que le vamos a comer entero entero Pero vamos No, no le voy a limpiar entero Voy a dejar un poco para mañana Que me viene bien para encender, ¿sabes? Ahora le tenemos que meter un viaje Aquí ¿A dónde? Para aprovecharle entero, ¿sabes? Hasta donde salga el jamón Así hacia arriba se corta mejor, ¿eh? Esto que cortas Con ese cuchillo pequeño Es muy gordito ¿Ves cómo se agarra mal esto? ¿No? En lo suyo, no le coges Pero tiene que estar aquí, así Está mejor Está fatal Vamos a limpiar Espera, que hay aquí Ya, ahí Bueno Ahora aquí a este lado Este es de los mejores cachos que hay, ¿no? Es que este es muy sabroso Pero no se puede dar Como fuimos donde este ¿Te acuerdas? Que estaba hablando de una nación todo esto Le tocó al chicle Si este es mucho sabroso Porque hay que tener buena dentadura Porque Porque Tiene más nervios, ¿sabes? Entonces me vamos a meter ahí, ¿eh? Hasta arriba del todo Para coger ese cacho, ¿no? Claro Sí, es que aquí no hay nada, ¿eh? No hay nada de nada O sea, ahí donde estoy Cuidado con el tanto que se me cae Vamos a dejarlo aquí Pero vamos, esto es Y como es un noce ibérico de bellota este Que está justo aquí, no tiene más No está mal No está mal Y vamos a quitarle Le vamos a quitar también el El de las lentejas ¿Por qué es el de las lentejas ese? Porque este siempre Yo siempre lo utilizaba No sé Es que vanía con las lentejas, ¿no? Porque es lo justo Es en la rodilla ¿Y por qué se quita ese? Pues porque vas más a derecho Si no vas haciendo La curva Vas haciendo un barco Joder, como siempre Que va todo el mundo haciendo un barco ¿Eh? ¿Ves? Y ahora también le quitaremos Eso que tiene ¿Eh? Para comernos de ahora Yo ya Estos cachitos ¿Eh? Aquí no se tira nada Porque Bueno, esto vale para Para el revuelto Para Para tres mil Para tres mil historias ¿Eh? Y entonces Ahora Ya se puede coger Voy a quitar un poquitín de aquí Y ahí ya ves como Como le tenemos Como corto el jodio cuchillo ese, ¿no? Ese es de filo yo ahora Este es el que hicimos nosotros Para reparar la patente Ese que tiene la goma Pasa que hay que darle la vuelta Para que no quede tan así Para cogerle Y que se te haga la mano Oye que es una Que es que Si se coge mal Tiene que estar el corte aquí A este lado Al tirar Ese se coge bien, ¿no? Este, este, claro Se coge bien Porque tiene Como el goma Pues funciona una plastilina ¿Algún secreto a la hora de cortar? Pues hay que cortarle Como haciendo ¿Sabes? Como haciendo cierras, ¿sabes? Y nada de pinza Ni de mierda Te lavan las manos ¿Eh? Con pelín seco Es que quiero si ven y con el bellota Y están por la parte mala ¿Eh? La parte más buena se está Pero mañana vienen Vienen mis hijos Vienen mis sobrinos Y la familia Esto lo sabió De mis hermanos Poco, poco Que no Me lo ponga Que no Me lo ponga Que no No, porque esta vez Que le agarra Pero la gente se abre Por otro lado ¿Eh? Cuando la vas a gastar entero Y luego hay que Si, para casa Es mejor Empezarle por aquí ¿No? Para casa, sí Y mira Vamos a hacer una cosa Luego los platos Estos son De platos De 80K ¿Qué te haces, tío? Compré 5 mil O sea, tío A ver Y luego tienes que ir colocando los trozos A ver Hay gente que lo va colocando todo El plato entero Lo has visto en la tele que sale Bueno, mi mujer lo abordaba Pero vamos Lo suyo es ponerle No ponerle del todo, ¿sabes? Y va tapando Que no se vea el plato, ¿no? Que no se vea el plato Y se va en puntas Pues en puntitas, ¿sabes? Si lo quieres poner en punta Mira, a veces está en punta Mira Claro, cuando salen esos platos de la tele ¿No? ¿Ves? Y cuanto más fino, mejor, ¿no? Claro El ibérico Aunque este es cruzado ¿Ves ahí como tienes que...? Te vas colocando Pero vamos Cuando viene la gente No te deja, ¿eh? No reconectes Porque si no se lo lleva, ¿eh? Si es corto burrino Si es lomo Se lo lleva al aire Tendré que tapar Vamos, me da el tiempo de sobra, ¿eh? Vamos a cortar Que no se pone nervioso Aquí Y trocitos pequeños, ¿no? Si, trocitos que te pueden meter en la boca Bueno, está un poco mal colorado Lo he colocado, pero... Ya lo he colocado El piquillo Una vez aquí Decía que he limpiado Porque eso no sabe Bueno, pues así, maldilla Le damos Mejor Mejor que ya le te corto Es que me he colocado mi hermano Joder, aquí es torcido Y se vuelve a cortar es torcido Esto sabe mal Este es de ser de los años Pero Esos que llevan cuatro años Usted come todo eso Te puede morir Eso es tu perra Deja que se trajan todo Luego no lo come la cabrona Bueno, toma la rosca ¿No está? A ver a qué sabe Todo el plato Bueno, pues ya está hecho Te has puesto ahí a cojonudo Acá no es igual Ahora coloco esto A ver si están haciendo las brasillas Luego por las coletillas Esta es la parrilla de Cristóbal Me lo invento A ver si lo ve algún Alguno fora que se dedique al metal Y además historias Que nos llame Que queremos hacerlas estas Vamos a hacer una estrategia Una nueva Que va a tener unas Va a tener unas innovaciones De ¿Cómo se llama esto? De utilidad Muy ricas A ver si viene el maricón este El herrero Va a ser cara Pero es igual Si no hacemos una para nosotros Y que se juega El invento es para nosotros No ganamos dinero Pues no No vamos Bueno No ganamos dinero 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 ¡Gracias!